y otro día, otro día con más de 40 mil contagios. México agregó más de 43 mil 500 casos en las últimas 24 horas. Es la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Vea el incremento de los últimos días. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisó que se sometió a una prueba PCR tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador y dijo que el presidente además mejora y ya presenta síntomas menores. Hace unos momentos, Cofepris además autorizó el uso de emergencia de un segundo medicamento de Pfizer contra COVID-19. Se trata de Paxlovid y será para pacientes con riesgo de complicaciones. Y habrá semáforo Omicron. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó que se determinará con los cambios que realizan en la metodología y cuyo objetivo es adaptarse a esta nueva variante. Piden tomar en cuenta factores como vacunación y las personas hospitalizadas, así como los decesos por COVID. Sentenció que será la Secretaría de Salud Federal quien dé más detalles al respecto. Por lo pronto, la Ciudad de México se queda dos semanas más en semáforo verde.